¡Suscríbete al canal! ¡Gol! ¡Qué golazo! ¡Gol del AFE! ¡Gol del AFE Moreno! ¡Nicolás Moreno! ¡Un cañón en el pie derecho! Monje que tiene el balón, ahora la tira hacia adelante, la tira para Moreno, Moreno que tiene la pelota en tres cuartos de cancha por el sector derecho, Moreno tira al centro, ¡la pelota le queda a Chávez! ¡Gol! ¡La pelota que viene ahora para el Deportivo, la Ferreira tiene Moreno, Moreno que tira al centro! ¡El cabezazo! Ferreira, la pelota la tiene Monje, Monje la juega para Rossetti, Rossetti la juega, alarga el pase, Rossetti que la toca para Moreno, Moreno la toca para Espeche, Espeche la toca para Moreno, Moreno proyecta el ataque, ¡la tiró para Rossi! Pelota, la cabeceó Simeoli, la sacó, la cabecea a Espeche, la pelota que le queda a Moreno, el remate de Moreno, balas que pican cerca, ¡apenitas, apenitas del palo derecho! La pelota que viene para Espeche, Espeche que gana por el sector izquierdo, la jugó para Moreno que tira al centro, ¡el centro! ¡el cabezazo! El sector derecho del ataque del Afe, ahí la pisa Espeche, a ver qué hace Espeche, la toca para Moreno, Moreno que tira al centro, ¡cabezazo! El equipo de Fútbol Verde TV, lo vivís, lo palpitas con nosotros, ahí la pelota que viene para Moreno, Moreno que la juega, mete el pelotazo Moreno para... De las dos derrotas que tuvo al inicio del campeonato, y esa dos derrotas se la pasa al Deportivo La Ferrere, porque La Ferrere ahora va a sumar dos derrotas consecutivas si no empata este partido. Ahora la pelota que viene para Moreno, Moreno que tira al centro, ¡espera Chávez! Es el comentario en el equipo de Fútbol Verde TV, ahí la pelota que venía para Croco. Miquel la toca ahora para el número 7, para Calabria, Calabria que tira al centro para Martín Angeli, la cabecea a Moreno, la despeja y la pelota que llega ahora a Rossetti. Rossetti que la toca para Moreno, que se proyectó en ataque, ahora la toca para Rossetti. Es el taco de Isaac Suárez, la pelota que la gana ahora Monge, Monge la tira hacia adelante, el balón que viene para Nicolás Moreno, ¡le pegó al arco! ¡Tapó el arquero, Ancho Berri! Es más de 5 minutos. La pelota que la tiene ahora Jiménez, Jiménez que tiene el balón, en cara Jiménez, quiere pasar, se le termina la cancha, con la pelota en el medio campo. La va a jugar para Moreno, a ver, la juega para Moreno, Moreno que se proyecta en ataque, ahí llega Moreno, tira al centro, la pelota le queda a Rossetti, ahora se viene Espeche, sin embargo la roba de cuadro, de cuadro y la pelota, lo quiere superar a Moreno, Moreno le mete el cuerpo y le gana al hombre del Deportivo, la Ferrere, hay falta de descuadro, a ver, yo no sé si callarlo o decirlo. Hay Moreno que tiene la pelota, quiso tirar el centro, Moreno. Para tu tranquilidad, te copié muy bien, ahora la pelota que la cabecea Moreno, la pelota que... La playa, la pelota, 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 la pelota. La pelota, la pelota, la pelota, la pelota, ¡C владete el martí, con la pelota, avanzando con la pelota, todo elische 많том que lo gotta aumentar la pelota, Gracias por ver el video.